Música Poco por accidente y ese pequeño accidente del padre Chesky es también ahora un bastión para sacarlo adelante Estuvimos recorriendo el campo y visitando varios lotes ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, arrancamos mostrando un poco lo que desgraciadamente para mucho y a mí me duele como chaqueño que en este país tan generoso en tierras, en montañas, en campos, en mares no se haya sabido ayudar a la gente que produce y desgraciadamente así como hace 30 o 40 años fue una época de oro del campo donde hubo más o menos precio me imagino, pero con los mosquitos y con los soles cosechando el algodón y rompiéndose el alma por no haber un federalismo Acá siempre nos gobernó Puerto de Buenos Aires y lo que es la ciudad de Buenos Aires todos nosotros trabajamos para que los de Buenos Aires capital estén bien y bueno, eso hizo que la familia con 100 hectáreas, con 150 o 200 hectáreas te fueran desgastando el mayor capital que tenía que era la tierra y no lo supieron cuidar, pero no porque sean malos no hubo gente que les diga que esto hay que cuidarlo y porque hay políticas totalmente equivocadas que apostan al dólar blue al dólar no sé qué, el dólar viajero, el dólar ahorro y no se aposta nunca al dólar petróleo, al dólar minería al dólar el argentino, el criollo, el originario, el que se vino a laburar interior y bueno, desgraciadamente la familia se fue haciendo más grande y mucha gente que alguno pudo tener 100 hectáreas, 200 hectáreas con 10 hijos no podía mantener esto y entonces se fueron repartiendo las cosas de una manera u otra y en el caso mío particular hace 25 años que estoy cumpliendo ahora con el campo siempre me gustó y amé la tierra y así como amo los chicos y la familia Jesús y voy a hablar de Jesús porque impregna mi vida me dio algunas cosas para ver o para elegir y bueno, nunca jodía a nadie pero empezamos a usar crédito y herramientas honestas y por derecha y hoy tenemos un campo no agregado pero sí muy cuidado, muy querido y respetando muchísimo a la gente que estuvo antes que nosotros que a mí me duele pero yo tuve que comprar porque dije, había gente que no podía más nunca jodía a nadie pero pagué y nunca dejé un crédito sin pagar entonces hoy sí lo puedo decir lo que está acá es Tejernino empezamos viendo campos que ya estaban totalmente desgastados sin ningún cuidado ni ningún aporte por parte del Estado que así como ayuda a muchos sectores de la población que yo estoy de acuerdo también como hacen en otros lugares el mundo tiene que decir pará estos 3 años y te pago 3 años para que pare tu tierra se recupere y vamos a darle a comer bosta de vaca, bosta de caballo bosta de lo que vos quieras pero la tierra también tiene que comer acá nadie se le dijo, nadie tomá 200 pesos por mes pero parate del sector para que esta tierra se recupere gos no 5 me no ¡Suscríbete!